Esta semana estuve haciéndome unos exámenes Entonces Me dio mal genio conmigo Porque me tocó ir tres días Y me pasó, esa era como que el destino No quería, imagínense Es que unos exámenes, me mandaron unos exámenes Yo pensé que eran unos exámenes de sangre todos Eran unos exámenes para hacerme en ayunas ¿Cierto? Ah, ok, de esos Día uno, día uno Llego yo ocho y media de la mañana Al sitio A la clínica Y yo, ah, bueno, buenos días Es que vengo para hacerme esos exámenes, claro Me dicen, ¿cuándo fue la última vez que comió? A las siete y media de la noche Ah, no ¿Doce horas? No, porque ya pasaron las doce horas Ah, qué pereza, qué mal genio Antes de doce horas porque si no el resultado no le sale bien Claro, porque es para ver cómo metaboliza usted Entonces, no, no se puede Entonces, uno madrugado A esa hora, yo que estoy en paro en la universidad Primer semestre, primer paro Y madrugué allá para la clínica A eso Y para devolverme para casa No, oh, qué pereza Me devuelvo, listo O sea, el plan del día suyo Se le cagó el plan Porque su parche era estar todo el día Haciendo de los exámenes Y a dos A ver, dos Me levanté yo, ¿cierto? Entonces iba a ir también Puse el reloj otra vez a madrugar Esta vez más temprano Seis y media de la mañana Me bañé Chon, chon Cuando antes de salir Me estaba comiendo unas galletas O sea, me iba a hacer los exámenes Y empecé a comer Qué hueva Sin darme cuenta Ay, se le olvidó Que eran ayunas Yo, hue puta Me volví a dañar El hue puta ayuno Me volví a dañar El hue puta ayuno ¿Qué? Ah, hue puta Ya, y se me espantó el sueño ¿Qué hago? Aséntame en la cama Como un huevón Este fondo que tiene Le pega tan perfecto Para lo que está contando ¿Por qué soy así? Dios mío Yo decía Le decía a Dios Yo conversé con Dios ¿Por qué soy tan bo? ¿Por qué si me toca Hacerme unos exámenes En las lluvias Me levanto y voy a comer? No Qué hueva Tercer día A ver Día tres O sea, todas las putas semanas Vendrán unos exámenes Tercer día Madrugué más No comí nada Tan, tan, tan Llegué a la clínica Me hicieron los exámenes de sangre Un tomo parecía normal Y la pelada me dice ¿Y el de orina? Y yo Ay, ¿cómo así? Me dice Ah, es que aquí están En los exámenes Hay uno de orina también Y no llego el potecito Y yo Ah, no, yo no vi Es que Ah, no Entonces No, entonces orine acá Y yo ¿Cómo voy a hacer por orinar Si orina antes de salir de la casa? Si no, pues orina Tomé agua Y yo Ah, no, pues entonces Me da agua Es que no, no se puede agua No puede No puede Claro, claro Eran los exámenes Pero ahí salía un poquito, ¿no? Sin ganas también uno puede Agarré yo ese potecito, manito Eran las seis y media Y media de la mañana Con ese frío Y quedé hasta las ocho Hijueputas horas Ocho de la mañana Hasta las ocho de la mañana Una hora y media ahí Tratando de orinar Y no me salía nada Yo iba a ese baño Y no me salía nada Entonces me volví a sentar En la sala de espera Y eso la gente pasaba Y pasaba a hacer sus exámenes A los quince minutos Iba yo al baño otra vez Y nada Yo me hacía A fuerza Y qué táctica Eso, qué táctica Te daban Le salió Fue un coprológico A la sala de espera A la sala de espera A la sala de espera